Voy a cantar ahora en homenaje a mi provincia, se llama Tucumán, queda en el norte de la Argentina, es una pequeña, la provincia más pequeña que hay. Se cosecha la caña de azúcar y muy dulce la provincia. Es muy hermosa. Vamos a cantar. Desde el norte traigo en el alma la alegre samba que canto aquí, pa' que bailen los Tucumán con entusiasmo propio de allí. Cada cual sigue su pareja, jóvenes viejos de todos y. Media vuelta y la compañera formó la rueda para seguir. Viene el gaucho y le hace un floreo y el zapateo comienza aquí. Sigue el gaucho con su floreo y el zapateo termina allí. Para las sempranos, a las del norte sí. Para las tucumanas, ser galanas, harán un templo. Todo lo que ella quiera, es la primera que ha terminado. No me olvido, miren, compadre. Y aquellos bailes que hacen allí Tucumano y Tucumán Todos se afanan por divertir Y hacen linda esta mala vida Así se olvida que hay que sufrir Palabra con piracar Una guitarra, bombo y violín Y unas cuantas cosas pisar Para que la palma pueda seguir Si que falten esos colegios Cuenteros que hagan reír Para las otras no Para las de Cimocas Distancia loca Dejar, bueno Para dejarles mi alma En esta sala Dejar por ti Para las de Cimocas Para las de Cimocas